¿Qué es la de las políticas de oferta microeconómicas? Según los economistas hay dos formas de enfrentar una crisis económica. La forma suave, light, la de las políticas de demanda keynesiana que consisten en incrementar el gasto público y bajar los tipos de interés para que haya consumo y la actividad salga hacia arriba. Y la forma más dura, que es la de las políticas de oferta microeconómicas, recortar derechos, reducir los salarios, que es la que se está proponiendo en estos momentos. Estamos todos en shock y por lo tanto necesitamos alternativas. Si yo vengo aquí a proponer una, en vez de ese tipo de políticas, lo que tenemos es que centrarnos en tener un plan. ¿Y qué es tener un plan? Pues pensar en dónde queremos estar en el año 2015, cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas y concentrar nuestros esfuerzos, no en recortar derechos o en gastar a lo loco, sino en pensar qué tipo de cosas tenemos que hacer para que en 2015 dejemos de estar en crisis. Y eso no solamente resolverá la situación de 2015, sino la situación de hoy. Porque en cuanto que uno tiene un proyecto, deja de estar a la deriva, se va a esforzar, va a pensar que es muy difícil, va a sufrir, va a trabajar, pero no va a estar en la misma situación en la que se encuentra cuando no sabe por dónde tirar. De eso es de lo que van a tratar las siguientes píldoras que te invito a que visites.